introducción de la mancha de sangre esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la mancha de sangre de arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez introducción ¿es realmente francés el arte de Gaborio? sea o no así ha florecido siempre en Inglaterra sin preocuparse ni de las formas nuevas ni de las modas literarias para mayor felicidad de los lectores amigos de las emociones fuertes y de los libros que uno no puede soltar cuando ha recorrido ya las primeras páginas Conan Doyle uno de los autores contemporáneos más apreciados en estos momentos se dedica a proporcionar al público esas emociones fuertes y ha conquistado como por asalto la reputación de maestro en ese género puede decirse que cuando cae en manos de uno algún libro de este autor no puede menos de devorarlo de una sola sentada la mancha de sangre es la historia escrita con un arte consumado de un detective aficionado que en las barbas de los profesionales y para gran mortificación de ellos llega a reconstruir todo el proceso de un crimen misterioso perpetrado en el corazón de Londres y a apoderarse en presencia del lector por decirlo así del criminal intangible pocas veces se ha escrito una obra mejor concebida en cuanto a la disposición de sus detalles ni más apasionada el interés va acrecentándose en ella de página en página y hasta el momento en que llega a su más alto grado de intensidad momento que no podría prolongarse seguramente sin que la cuerda emocional del lector se reventara conan doyle con un tipo perfecto arranca al lector a toda la sombría historia de los bajos fondos de londres para precipitarlo en los estados unidos en medio de las misteriosas llanuras del norte entre los mormones donde lo hace remontar hasta la fuente del crimen cuyas etapas sucesivas va haciéndole ver una por una con un interés dramático igual por lo menos al que ha despertado la primera parte del volumen y no hay que imaginarse por cierto que el arte de conan doyle es de los que suministran al lector emociones malsanas vivifica por el contrario presenta a la humanidad bajo una fiebre de energía y de actividad intensas y no se puede menos de sentir por el que practica un arte semejante un reconocimiento que imponen la distracción y las satisfacciones que proporcionan las obras de ese género la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabacion de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza la mancha de sangre primera parte extracto de las memorias de john h watson doctor en medicina ex cirujano del ejército capítulo primero el señor sherlock holmes en me gradué de doctor en medicina en la universidad de londres y pasé á netley para ejercer la practica prescripta á los cirujanos del ejército despues de completar allí mis conocimientos fui nombrado segundo cirujano del quinto de fusileros de northumberland este regimiento estaba entonces de guarnicion en la india y antes de que yo pudiera ingresar en él había estallado la segunda guerra del afganistán cuando desembarqué en bombay supe que mi regimiento había sido enviado a los pasos de las montañas y estaba ya en pleno país enemigo salí en su alcance con otros oficiales que se encontraban en la misma situación que yo y conseguimos llegar sanos y salvos a kandahar donde encontré a mi regimiento e inmediatamente me hice cargo de mi puesto la campaña fue fructuosa en honores y ascensos para muchos pero para mí no tuvo más que desgracias y calamidades trasladado de mi brigada a los berksires tomé parte en la fatal batalla de maiwand donde fui herido en el hombro por una bala de fusil que me sacó una astilla del hueso y pasó rozando la arteria subclaviana allí habría caído entre las manos de los feroces gafis a no ser por la abnegación y valor de que dio pruebas murray mi ordenanza poniéndome sobre un caballo y sacándome en salvo hasta las líneas británicas atormentado por el dolor y debilitado por tantas penalidades como había sufrido fui enviado con una gran caravana de heridos al hospital central de peshawar donde pronto mejoré hasta el punto de poder pasearme por los corredores comenzaba ya a prolongar mis paseos hasta el terrado cuando me vi acometido por esa maldición de los territorios indios que se llama la fiebre entérica pasé varios meses entre la vida y la muerte y cuando por fin volví en mí y entré en convalescencia estaba tan extenuado que la comisión de medicina decidió mi envío a europa sin pérdida de un solo día en el acto salí en el orontes que conducía tropas y al cabo de un mes desembarcaba en el muelle de portsmouth con mi salud irremediablemente arruinada pero al mismo tiempo con el permiso del paternal gobierno para emplear los próximos nueve meses en mejorarla sin un solo pariente en inglaterra me encontraba tan libre como el aire o tan libre como se puede ser con una renta de dos pesos y veintiséis centavos por día en tales condiciones era natural que mi persona gravitara hacia londres ese gran sumidero que atrae invenciblemente a todos los desocupados y vagabundos del imperio estuve alojado durante algún tiempo en un hotel del strand llevando una existencia incómoda y estrecha y gastando cuanto tenía con mucha mayor largueza de lo que podía permitirme el estado de mi hacienda llegó por esta causa a ser tan alarmante que un día consideré necesario abandonar la metrópoli e irme a vegetar en algún pueblo de campo o cambiar completamente mi género de vida decidiendome por esto último comencé por preocuparme de abandonar y establecer mi morada en un domicilio menos presuntuoso y menos caro el mismo día que llegué a esta conclusión me encontraba parado en la puerta del bar criterion cuando sentí una palmada en el hombro y al volver la cara vi á mi lado al joven stamford que había sido mi ayudante en la clínica de bar la vista de un rostro amigo entre la inmensa muchedumbre de londres es un gran placer para el hombre que se siente aislado entre stamford y yo no existía una estrecha amistad sin embargo le hice una entusiasta acogida y él pareció á su vez estar muy contento de verme en el entusiasmo de mi gozo lo invité á tomar el lunch en el holborn y en el acto nos dirigimos allá en un hansom donde diablos ha estado usted metido watson me preguntó stanford mientras el carruaje rodaba por las calles llenas de gente está usted flaco como una caña y negro como un coco agregó sin disimular su asombro le hice un breve relato de mis aventuras y apenas había concluido llegábamos á nuestro destino pobre diablo exclamó con acento de conmiseración al conocer mis infortunios y ahora qué piensa usted hacer ando en busca de un alojamiento le dije tratando de resolver el problema de si es posible conseguir buen hospedaje por un precio moderado cosa extraña observó mi compañero usted es la segunda persona que me dice lo mismo hoy y quién fué la primera le pregunté un joven que trabaja en el laboratorio químico del hospital esta mañana se quejaba de no encontrar á alguien que tomase á medias con él un lindo departamento que ha visto y que es muy caro para él solo qué curioso exclamé pues si es así yo soy su hombre preferible es para mí tener un compañero que vivir solo el joven stanford me dirigió por encima de su vaso de vino una mirada bastante rara usted no conoce todavía a sherlock holmes me dijo y pudiera hacer que no le agradase su permanente compañía por qué hay algo en su contra ojo no he dicho que exista algo en su contra es un poco raro en sus ideas muy entusiasta en ciertas ramas de la ciencia pero por todo lo que sé de él es un mozo bastante decente supongo que sea algún estudiante de medicina no e ignoro sus proyectos lo creo bastante preparado en anatomía y un químico de primera clase pero me parece que hasta ahora no ha seguido ningún curso de medicina sus estudios son muy diversos y excéntricos pero así y todo ha llegado á poseer una cantidad de conocimientos capaz de asombrar a sus profesores le ha preguntado usted alguna vez qué carrera estudia no porque no es hombre á quien se pueda hacer decir lo que no quiere por más que cuando la fantasía le da por eso se muestra bastante comunicativo desearía conocerlo repuse yo si he de vivir en compañía de alguien prefiero que éste sea hombre de costumbres tranquilas y estudioso todavía no me siento bastante fuerte para soportar demasiado ruido ni agitación en afganistán he acumulado bastante de lo uno y de lo otro para el resto de mi natural existencia y cómo podría encontrarme con él ahora está con seguridad en el laboratorio a veces pasa semanas sin aparecer por allí y otras trabaja día y noche sin descansar si usted quiere podemos tomar un carruaje después del lunch e ir en su busca con mucho gusto contesté y la conversación varió de tema stanford me dio en el camino del homeborn al hospital algunos datos más del caballero que íbamos á buscar para que fuese mi compañero de alojamiento no me eche usted la culpa si después no congeña usted con él me advirtió yo no sé más de su persona que lo que he podido observar y oírle en nuestros casuales encuentros en el laboratorio usted es quien ha querido ir á verlo de modo que no tendría usted razón en hacerme responsable á mí si no congeniamos nada más fácil que separarnos le contesté y creo observar stanford agregué mirando fijamente á mi compañero que usted debe tener alguna razón para insistir en lavarse las manos en este asunto es tan temible el carácter de ese mozo o qué otra cosa hay no sea usted reservado conmigo no es fácil expresar lo inexpresable me contestó stanford riéndose holmes es demasiado científico para mis gustos tiene demasiada sangre fría llego hasta imaginármelo propinando a un amigo el peor de los alcaloides vegetales no por maldad entiende usted sino únicamente por espíritu de investigación para darse cuenta cabal de los efectos de la droga y le hago justicia diciendo que lo creo capaz de propinarse á sí mismo el alcaloide con igual desenvoltura se ve que tiene pasión por el conocimiento exacto y definido de las cosas y tiene razón sí pero esa pasión puede llevarlo muy lejos cuando se llega al punto de golpear los cadáveres con un palo en la sala de disecciones la investigación toma más bien una forma caprichosa golpear los cadáveres sí para ver cómo y de qué gravedad pueden ser las equimosis producidas después de la muerte eso se lo he visto con mis propios ojos y dice usted que sin embargo no es estudiante de medicina no sabe dios cuál es el objeto de sus estudios pero ya llegamos y ahora va usted á juzgar por sí mismo al hombre en ese momento doblamos por un angosto callejón y pasamos por una pequeña puerta lateral por la que se entraba a uno de los pabellones del gran hospital el terreno me era familiar y no necesité que me guiaran para subir la escalera de piedra y seguir por el largo corredor de blanqueadas paredes y puertas obscuras casi al final había un pasadizo de techo abovedado por el que se llegaba al laboratorio el cuarto era espacioso y los andamios de las paredes estaban llenos de botellas y frascos numerosas mesas bajas y anchas contenían una cantidad de retortas, tubos y pequeñas lámparas de Bunsen en las que ardían y se agitaban llamas azuladas en todo el laboratorio no había más que un estudiante inclinado sobre una lejana tabla y absorto en su trabajo al oír nuestros pasos volvió la cabeza y soltó una exclamación de gozo ya lo encontré ya lo encontré gritaba corriendo hacia mi compañero con un tubo de cristal en la mano he hallado un reactivo que se precipita con la hemoglobina y nada más que con ella si hubiera descubierto una mina de oro sus facciones no habrían expresado mayor placer el doctor watson el señor sherlock holmes dijo stanford presentándonos cómo está usted me dijo holmes con acento amistoso y apretándome la mano con una fuerza que yo no le suponía veo que usted ha estado en afganistán por qué maravilla puede usted saberlo le pregunté con asombro eso es lo de menos me contestó con una ligera sonrisa de satisfacción la cuestión es ahora la hemoglobina no dudo de que usted se da cuenta del valor de mi descubrimiento creo que para la química es interesante le contesté pero en la práctica vaya hombre si es el descubrimiento médico legal más práctico que se haya hecho en muchos años no se fija usted en que con él tenemos ya un medio infalible de analizar las manchas de sangre venga usted a ver y tomándome por la manga me arrastró impacientemente hasta la tabla en que había estado trabajando ahora un poco de sangre fresca dijo y se clavó en un dedo un largo alfiler para dejar caer en una vasija de vidrio la gota esta pequeña cantidad de sangre la mezclo con un litro de agua la cual como usted verá conserva su apariencia de agua pura la proporción de la sangre en el agua no puede ser aquí mayor de uno por un millón y sin embargo estoy seguro de obtener la reacción característica mientras hablaba echó en la vasija algunos cristales blancos y después varias gotas de un fluido transparente el líquido se puso en un instante de un color caoba oscuro y un polvo castaño se precipitó al fondo del recipiente exclamó holmes dando palmadas contento como un niño que acaba de recibir un nuevo juguete qué dicen ustedes de esto parece que la operación es muy delicada observé yo magnífica magnífica la antigua prueba por medio del guayacán era morosa e incierta así como lo es también el examen microscópico de los corpúsculos de la sangre pues éste resulta ineficaz si las manchas no son muy frescas mi método es tan bueno para las manchas nuevas como para las antiguas si lo hubieran inventado antes centenares de hombres que se pasean por el mundo habrían pagado ya sus crímenes hola murmuré la comprobación de un crimen depende con frecuencia de este punto se sospecha que un hombre lo ha cometido tal vez meses después de realizado se examina su ropa blanca sus trajes y se descubren manchas obscuras en ellos son manchas de sangre o de lodo o de herrumbre o de fruta o de qué son la cuestión ha sido causa de desesperación para más de un perito y por qué porque no había medio alguno de comprobación segura ahora que tenemos el método de sherlock holmes las dificultades han desaparecido los ojos le brillaban y al concluir se puso la mano en el pecho y saludó con un movimiento de cabeza como dirigiéndose a alguna aplaudidora multitud conjurada por su imaginación merece muchas felicitaciones le dije en extremo sorprendido con su entusiasmo el año pasado ocurrió en frankfort el caso de von viscoff no hay duda de que éste habría sido ahorcado si mi sistema hubiese existido ya después vienen el de mason en bradford el conocidísimo de muller y el de lefebvre de montpellier y el de samson en nueva orleans podría mencionar veinte casos en que mi método habría sido decisivo usted parece un calendario ambulante del crimen le dijo stanford riéndose por qué no funda usted un periódico que trate del asunto podría ponerle por título noticias retrospectivas de policía sería lectura muy interesante esté usted seguro le contestó holmes pegándose un pedacito de tafetán sobre la picadura que se había hecho en el dedo tengo que tener mucho cuidado continuó volviéndose hacia mí con una sonrisa porque siempre estoy manejando venenos y alzó la mano casi cubierta de pequeños trozos de tafetán y manchada por los ácidos hemos venido a hablarle a usted de un asunto le dijo stanford sentándose en un banquito de tres patas y empujando con el pie otro en mi dirección el señor está en busca de alojamiento y como usted se quejaba de no encontrar a alguien con quien ir a medias pensé en traerlo y presentárselo sherlock holmes se puso muy contento ante la idea de compartir conmigo su departamento he echado el ojo a uno de la calle baker me dijo y a los dos nos convendría mucho supongo que a usted no le incomoda el olor del tabaco fuerte yo cumo siempre del de á bordo le contesté me parece muy bien acostumbro tener sustancias químicas en casa y hacer experimentos le incomodaría eso de ninguna manera veamos que otros defectos tengo a veces me entra el mal humor y me paso días enteros sin abrir la boca cuando me ponga así no me haga usted caso déjeme usted y no me diga una palabra hasta que se me pase y usted que tiene que confesarme nada hay mejor para dos sujetos que van a vivir juntos que comunicarse antes cuantos defectos tengan no pude menos de reírme al oír este principio de interrogatorio tengo espíritu de contradicción le dije y el ruido no me conviene porque me hace mal a los nervios me levanto de la cama a horas increíbles y soy muy perezoso cuando estoy bien de salud tengo infinidad de otros vicios pero por ahora estos son los principales incluso usted el violín en la categoría de los ruidos molestos me preguntó Sherlock Holmes con ansiedad eso depende del que lo toque le contesté un violín bien tocado es manjar de los dioses pero mal tocado entonces estamos bien exclamó mi futuro compañero soltando la risa me parece que podemos dar el asunto por arreglado es decir si el departamento le gusta á usted cuándo iremos á verlo venga usted á buscarme aquí mañana á las doce para que vayamos juntos y lo arreglemos todo me contestó muy bien a las doce en punto le dije estrechándole la mano salimos del laboratorio y él volvió á sus investigaciones químicas nosotros regresamos á pie á mi hotel y ahora que me acuerdo pregunté bruscamente á stanford parándome y volviéndome hacia él cómo diantres puede saber que yo he estado en afganistán una enigmática sonrisa asomó á los labios de mi compañero esa es precisamente su peculiaridad me dijo no son pocas las personas que desearían saber cómo puede descubrir las cosas oh un misterio entonces exclamé restregándome las manos qué interesante y cuánto le agradezco á usted que nos haya puesto en contacto el objeto más digno de estudio que todos es el hombre como usted sabe pues estúdielo usted á él me contestó stanford despidiéndose y ya verá usted con qué problema tan intrincado se encuentra apostaría á que él llegará á conocer más de usted que usted de él hasta la vista hasta la vista repetí yo y entré en mi hotel interesado hasta el extremo por el hombre que acababa de conocer y que iba á ser mi compañero la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte primera capítulo segundo la ciencia y la deducción al día siguiente nos reunimos conforme habíamos convenido y visitamos el departamento de que holmes me había hablado y se hallaba situado en el número 221 b de la calle baker consistía el alojamiento en un par de dormitorios y un salón espacioso y aireado con muebles muy cómodos e inundado de luz que entraba por dos grandes ventanas tan codiciable era y tan barato nos resultó el precio repartido entre los dos que en el acto cerramos el contrato y entramos en posesión del lugar esa misma noche me mudé del hotel y al día siguiente se me presentaba sherlock holmes con varios baúles y maletas los dos primeros días los pasamos muy ocupados en deshacer nuestro equipaje y acomodarlo todo hecho lo cual principiamos a acomodarnos a nosotros mismos no era sherlock holmes hombre con quien fuera difícil acostumbrarse a vivir reposado en sus maneras era también muy metódico en sus costumbres rara vez se acostaba después de las diez de la noche y cuando yo me levantaba ya él había almorzado y estaba en la calle unos días los pasaba en el laboratorio químico otros en la sala de disección y a veces en largos paseos a pie que dirigía hacia las partes más bajas de la ciudad nada había que superase a su constancia cuando se consagraba algún trabajo pero de vez en cuando lo acometía una reacción y entonces se le veía días tras días recostado de la mañana a la noche en el sofá del salón casi sin pronunciar palabra ni mover músculo de la cara en esas ocasiones tenía en los ojos una expresión tal de vaguedad y ausencia que yo le habría sospechado aficiones a algún narcótico a no ser por la sobriedad y circunspección de su vida entera que alejaban semejante idea pasaron algunas semanas y la curiosidad que despertaba en mí su manera de ser fue aumentando y haciéndose más viva su persona misma, su apariencia eran suficientes para llamar la atención del observador más descuidado su estatura pasaba de seis pies y como era tan delgado todavía parece más alto su mirada era penetrante y viva excepto en los intervalos de sopor a que ya he aludido y su delgada y aguileña nariz imprimía a todo el rostro un sello de presteza y decisión en su barba prominente y cuadrada se veía el signo de la energía tenía las manos invariablemente manchadas de tinta y quemadas por los ácidos pero poseía una gran delicadeza de tacto lo que con frecuencia observé cuando manipulaba sus frágiles y filosóficos instrumentos el lector me calificará de papanatas cuando le confiese cómo estimulaba mi curiosidad este hombre y con cuánta frecuencia traté de penetrar al través de la reserva con que ocultaba todo lo que le concernía pero antes de juzgarme de esa manera se debe pensar en que mi vida no tenía objeto ninguno en aquella época ni mi atención nada que le preocupase el estado de mi salud no me permitía salir a la calle sino cuando el tiempo era excepcionalmente bueno y ningún amigo me quedaba que pudiera visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria en tales circunstancias hube de entregarme con placer al estudio del pequeño misterio que rodeaba a mi compañero y pasé la mayor parte de mi tiempo procurando descubrirlo holmes no estudiaba medicina un día que se lo pregunté me confirmó la opinión de stanford sobre el particular tampoco parecía haber seguido ningún curso exacto que pudiera hacerlo apto para una ciencia determinada o le abriera otra vía de acceso al mundo de los conocimientos adquiridos pero su consagración a ciertos estudios era notable y dentro de los límites excéntricos que él suponía haberse trazado su saber era tan extraordinariamente amplio y minucioso que yo me quedaba con frecuencia asombrado ante sus observaciones nunca hombre alguno habría trabajado lo que él en adquirir tantos y profundos conocimientos sin un propósito definido rara vez el lector poco interesado en lo que lee se manifiesta escrupuloso por conocer su exactitud y no hay hombre que cargue su imaginación con asuntos de menor cuantía sin tener buenas razones para hacerlo su ignorancia en algunas cosas era tan notable como su conocimiento de otras de literatura contemporánea de filosofía de política sabía poco menos que nada un día que cité a thomas carlyle me preguntó con la mayor ingenuidad quién podría ser ese y qué cosa habría hecho pero mi sorpresa llegó al colmo cuando le descubrí incidentalmente que ignoraba todo lo relativo a la teoría de copérnico y a la composición del sistema solar me parecía un hecho tan extraordinario que en este siglo existiera un ser humano y civilizado ignorante de que la tierra daba vueltas alrededor del sol que apenas podía creerlo parece que usted se asombra me dijo holmes sonriéndose al ver mi expresión de sorpresa pues ahora que lo sé voy a hacer todo lo posible por olvidarlo para olvidarlo mire usted en mi opinión el cerebro de un hombre es algo como una caja de herramientas dentro de la cual no se deben poner más que los utensilios necesarios un aturdido mete en ella cuanto palo encuentra de manera que los instrumentos que podrían servirle se mezclan y confunden con los otros y a veces quedan debajo de ellos hasta el punto de no poder encontrarlos con facilidad pero el obrero avisado se cuida mucho de escoger lo que pone en su cerebro caja no dará cabida en él más que a las herramientas que le sean útiles para el desempeño de su oficio en la mayor cantidad posible eso sí y colocándolos en el orden más perfecto es un error creer que un cuarto tan pequeño como ese tiene paredes elásticas y puede ensancharse sin medida por eso sucede que llega un día en que cada nueva noción hace olvidar un conocimiento adquirido por consiguiente es punto de la mayor importancia no acumular hechos inútiles sobre los que nos son de utilidad pero el sistema solar protesté yo para qué diablos me sirve a mí me interrumpió holmes impacientándose usted dice que damos vueltas alrededor del sol si en vez de eso nos paseáramos alrededor de la luna el cambio no influiría ni por valor de un centavo sobre mí ni en mis trabajos estuve a punto de preguntarle cuáles eran sus trabajos pero algo que noté en su persona me hizo comprender que la pregunta habría sido inoportuna no le dije nada pero me puse a pensar en lo que acababa de decirme y traté de sacar de ello alguna deducción decía que no tenía por qué adquirir conocimientos que no se relacionasen con sus propósitos luego todos los conocimientos que poseía le eran útiles enumeré mentalmente los diversos puntos en que me había demostrado hallarse excepcionalmente bien informado y hasta tomé un lápiz y los anoté en un papel cuando concluí de formular mi documento no pude menos de sonreír decía así sherlock holmes sus alcances primero conocimientos de literatura ninguno segundo conocimientos de filosofía ninguno tercero conocimientos de astronomía ninguno cuarto conocimientos de política débiles quinto conocimientos de botánica irregulares muy bien en belladona, opio y venenos en general no sabe nada de horticultura práctica sexto conocimientos de geología práctica pero limitada distingue con una ojeada una tierra de la otra después de sus paseos me ha enseñado manchas en sus pantalones y me ha dicho por su color y consistencia de qué parte de Londres provenían séptimo conocimientos de química profundos octavo conocimientos de anatomía buenos pero sistemáticos noveno conocimiento de la literatura sensacional inmenso parece que sabe cada detalle de todos los horrores perpetrados en el siglo décimo toca bien el violín undécimo es ducho en el manejo del bastón y de la espada pugilista duodécimo duodécimo posee bastante conocimiento práctico de las leyes británicas veo que he aludido a su dominio del violín tocaba admirablemente pero con excentricidad como era él en todas sus cosas yo conocía bien sus aptitudes para las piezas difíciles pues un día á mi ruego tocó algo de mendelssohn y de otros compositores favoritos pero excepto en esas circunstancias nunca buscaba aires conocidos ni se le oía música propiamente dicha algunas noches recostado contra el espaldar de su sillón cerraba los ojos y pasaba negligentemente los dedos por las cuerdas del violín que ponía atravesado sobre sus piernas a veces las cuerdas despedían acordes sonoros y melancólicos y otros fantásticos y alegres revelando con claridad unas y otras veces los pensamientos que lo dominaban pero yo no podría decir si la música ayudaba a las ideas o si era simplemente el resultado de su fantasía yo me habría revelado más de una vez contra aquellos exasperantes solos a no haber sido porque generalmente terminaban con una rápida serie de mis aires favoritos débil compensación de la prueba que mi paciencia había sufrido durante los primeros seis u ocho días no fue nadie a buscarnos y ya comenzaba yo a creer que mi compañero tenía tan pocas relaciones como yo cuando de improviso vi que las tenía numerosas y repartidas entre las clases más variadas de la sociedad una de las primeras visitas fue la de un hombrecito avispado que tenía una cara de rata y unos ojos obscuros se llamaba mister lestrade y en la misma semana fue a casa tres o cuatro veces otra mañana se presentó una joven elegantemente vestida cuya visita duró más de media hora en la tarde del mismo día llegaba en busca de holmes un individuo sucio de cabellos grises que tenía el aspecto de uno de esos judíos corredores ambulantes parecía muy sobre excitado inmediatamente después de él entró una mujer de alguna edad y mal vestida en otra ocasión la entrevista fue con un viejo de cabellos blancos y en la siguiente con un camarero de ferrocarril a juzgar por su uniforme cada vez que se presentaba en casa alguna de esas personas jerlock holmes me pedía le dejara el uso exclusivo del salón y yo me retiraba a mi dormitorio nunca dejaba de pedirme excusas por la molestia necesito el salón para un asunto me decía estas personas son clientes míos esos eran momentos propicios para preguntarle cuál era su profesión pero mi delicadeza me ha impedido siempre obligar a una persona a hacerme confidencias yo me imaginaba que holmes tendría algún poderoso motivo para no hacer alusión al caso pero él mismo disipó un día mis dudas yendo espontánea y directamente al asunto una mañana tengo motivos para creer que el de marzo me levanté de la cama más temprano que de costumbre y vi que jerlock holmes no había concluido aún de desayunarse la patrona de la casa se había acostumbrado tanto a mis perezosos hábitos que todavía no había puesto mi cubierto en la mesa ni siquiera me había preparado el café con la irracional petulancia propia de la especie humana toqué la campanilla y previne brevemente que estaba preparando mi desayuno tomé después una revista de sobre la mesa y traté de matar el tiempo con la lectura mientras mi compañero mascaba lentamente su tostada uno de los artículos de la revista estaba marcado con lápiz y naturalmente yo me puse a leerlo el epígrafe del artículo era bastante presuntuoso el libro de la vida y el autor intentaba demostrar cuánto puede aprender un hombre observador por medio de un minucioso y sistemático examen de todo cuanto encuentra a su paso la demostración me pareció una extraña mezcla de habilidad e insensatez la argumentación era ajustada e intensa pero sus deducciones resultaban demasiado paradójicas y exageradas el escritor pretendía poder descubrir los más íntimos pensamientos de un hombre en cualquier instantánea expresión del rostro en la tensión de un músculo o en una simple ojeada según él para el hombre ejercitado en la observación y en el análisis no había engaño posible sus conclusiones eran tan infalibles como las más terminantes proposiciones de Euclides las personas no iniciadas debían considerarlo como un nigromante a juzgar por los resultados a que llegaba de una gota de agua decía el artículo podría el lógico inferir la posibilidad de un atlántico o de un niágara sin haberlos visto jamás ni oído hablar de ellos la vida entera es una cadena cuya naturaleza puede ser conocida con sólo ver uno de sus eslabones como todas las demás ciencias y las artes la ciencia de la deducción y del análisis puede ser adquirida por medio de un estudio prolongado y paciente y la vida de ningún mortal es suficientemente larga para permitirle llegar al mayor grado de perfección en ese estudio antes de dedicar su atención a los aspectos morales y mentales de asuntos más dificultosos el investigador debe comenzar por dominar el mayor número posible de problemas elementales aprenda al encontrarse con otro individuo a conocer en una sola mirada su historia y su oficio u ocupación por pueril que parezca este ejercicio el hecho es que agusa las facultades de observación y enseña a ficarse bien en el lugar donde se debe ver y en el propósito con que se debe observar las uñas de las manos las rodilleras de los pantalones los botines las mangas del saco las callosidades del pulgar o del índice la expresión del rostro los puños de la camisa son cosas que revelan perfectamente el carácter de un hombre y es casi inconcebible que todas ellas en conjunto sean ineficaces para que el observador se forme una idea completa del individuo inefable galimatías exclamé tirando la revista sobre la mesa en la vida he leído tanto disparate qué es me preguntó jerlock holmes este artículo le contesté señalándole con la cucharilla al mismo tiempo que me sentaba a desayunarme como está marcado veo que usted lo ha leído ya no niego que está escrito con habilidad pero su lectura me ha irritado el autor de esas teorías es sin duda algún ocioso que se pasa los días tendido en su sofá y luego viene á sacar del estudio de sí mismo todas esas paradojas tan bien expresadas pero quien escribe eso no puede ser un hombre práctico yo quisiera verlo empaquetado en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo para preguntarle allí cuáles son las profesiones de sus compañeros de viaje apostaría mil contra uno a que no podría conocerlas y perdería a usted su dinero me observó tranquilamente jerlock holmes en cuanto al artículo yo soy su autor usted sí ambas son mis especialidades la observación y la deducción y las teorías que a usted le parecen tan quiméricas son en realidad extremadamente prácticas tan prácticas que con ellas me gano la vida de qué manera le pregunté involuntariamente pues va usted a saber que yo tengo un oficio exclusivamente mío y creo ser en el mundo el único que lo profesa soy detective consultor pero yo no sé si usted entenderá lo que esto significa aquí en londres hay numerosos detectives del gobierno y particulares todos los cuales vienen a buscarme cuando se encuentran perdidos para que yo los ponga en la buena pista me exponen todos sus datos y generalmente estoy en aptitudes de encaminarlos por la buena vía gracias a mi conocimiento de la historia del crimen entre los delincuentes hay un extraordinario parecido pertenecen a una misma familia y si usted posee todas las señas y por menores de un millar de ellos puede tener la seguridad de descubrir en el momento necesario al número mil uno lestrade es un detective bastante conocido por su habilidad pero no hace mucho se vio en apuros con motivo de un asunto de falsificación y eso fué lo que lo trajo acá y las otras personas la mayor parte vienen enviadas por agencias privadas son gente atribulada que desea ser guiada y aconsejada yo escucho sus relatos ellos escuchan mis comentarios y después en bolso la paga quiere usted decir con eso le pregunté que sin salir de su cuarto puede usted desembrollar un enredo cuando otras personas no lo consiguen siendo ellas quienes han visto todos los detalles del asunto eso es y para ello me favorece algo así como una intuición especial de vez en cuando sucede que el caso es más complejo que los otros y entonces tengo que ir a ver las cosas con mis ojos le advertiré a usted que poseo una competente suma de conocimientos especiales que aplico a cada problema y me facilitan maravillosamente la tarea las reglas de deducción que expongo en ese artículo que en tan alto grado ha provocado las burlas de usted son de gran valor para mis trabajos la observación es en mí una segunda naturaleza me parece que cuando nos vimos por primera vez y yo le dije que usted había estado en afganistán se sorprendió usted mucho seguro que se lo habían dicho a usted antes de ninguna manera yo vi que usted había estado en afganistán el curso de las ideas es tan rápido en mi cerebro por efecto de la costumbre que cuando llegué a esa conclusión no tuve siquiera conciencia de los pasos intermedios y sin embargo aquellos pasos existían el curso de las ideas era éste he aquí a un caballero tipo de médico pero de aspecto militar por consiguiente cirujano del ejército acaba de llegar de los trópicos pues tiene la cara muy morena y ése no es el tinte de su cutis como lo demuestra el color blanco de sus muñecas ha sufrido trabajos y enfermedades su demacrado rostro lo revela con claridad tiene una herida reciente en el brazo derecho pues éste no se conserva en su posición natural en qué parte de los trópicos podría haber sufrido un cirujano del ejército inglés tantas penalidades y ser herido en el brazo claro que en afganistán esta serie completa de pensamientos no duró ni un segundo y me permitió decir que v venía de afganistán y asombrarlo á v con mi observación tal como usted lo explica resulta la cosa más simple le contesté sonriéndome ahora me hace usted acordar del dupín de edgar allan poe yo no tenía idea de que individuos de esa clase existieran a no ser en los cuentos sherlock holmes se levantó y encendió su pipa no dudo de que usted me dirige un elogio al compararme con dupín me contestó pero en mi opinión dupín es una persona muy inferior su procedimiento de sorprender los pensamientos de sus amigos con una brusca observación después de un cuarto de hora de silencio es demasiado ostensible y superficial no digo que careciera de un cierto don de análisis pero de ningún modo era el fenómeno que poe se había imaginado ha leído usted las obras de gaboriau le pregunté satisface lecoq la idea que usted tiene del detective una sonrisa sardónica contrajo los labios de sherlock holmes lecoq era un miserable imitador dijo con acento colérico y no poseía más que una cualidad recomendable su tenacidad esa novela me enfermó de fastidio la cuestión era únicamente identificar a un preso desconocido cosa que yo habría hecho en veinticuatro horas pero a lecoq le costó como seis meses la historia entera constituye un manual para enseñar a los detectives lo que tienen que evitar cuando no quieren concluir una pesquisa yo me sentí ofendido al ver tratados con tan poca consideraciones a dos personajes que habían sido objeto de mi admiración me acerqué a la ventana y me puse a mirar a la calle este joven puede ser muy inteligente me decía mentalmente pero también es muy vano ya no hay crímenes ni criminales continuó holmes sentenciosamente para qué sirve la inteligencia en nuestra profesión en cuanto a mí sé que tengo suficiente talento para hacer famoso mi nombre no existe ni ha existido otro hombre que dedicase a la pesquisa del crimen una suma tan grande de estudio é inteligencia como yo y cuál es el resultado que ya no hay crímenes que investigar o cuando más que me encuentro con alguna fechoría vulgar con causas tan transparentes que hasta un empleado de scotland yard podría descubrirlos su vanidoso lenguaje seguía mortificándome y pensé que lo mejor sería cambiar de tema qué buscará ese individuo pregunté señalando a un hombre alto pobremente vestido que pasaba por la acera de enfrente mirando con atención los números de las casas llevaba en la mano un voluminoso sobre sin duda una carta que le habían encargado de entregar se refiere usted a ese sargento de marina retirado qué impavidez me dije mentalmente sabe que no me es posible comprobar lo que dice acababa de hacerme esta reflexión cuando el hombre vio el número de nuestra casa y atravesó corriendo la calle oímos un rudo golpe en la puerta una profunda voz en el vestíbulo y fuertes pisadas que subían la escalera para el señor sherlock holmes dijo entrando en el cuarto y entregando la carta a mi amigo la oportunidad era buena para echarle en cara su vanidad por cierto que no se lo había imaginado al hacer su presuntuosa observación quiere usted decirme mozo dije con benévolo acento al individuo cuál es su ocupación mandadero señor me contestó con rudeza el uniforme está componiéndose y antes qué ha sido usted repliqué dirigiendo a mi compañero una mirada ligeramente maliciosa sargento señor en la infantería ligera de la real marina señor no hay contestación bueno señor saludó militarmente giró sobre ambos talones y salió del cuarto primera parte capítulo tercero de la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero el misterio de la calle loriston confieso que esta nueva prueba de la naturaleza práctica de las teorías de mi compañero me impresionó enormemente mi respeto por sus facultades para el análisis creció mucho pero todavía me quedaba una ligera sospecha de que el episodio había sido combinado de antemano con el objeto de maravillarme aunque no alcanzaba á comprender cuál habría sido su objeto al engañarme cuando volví la vista hacia él acababa de leer la carta y su mirada vaga y sin brillo demostraba una gran abstracción mental cómo diablos ha podido usted deducirlo le pregunté deducir qué dijo él secamente cómo que el hombre era un sargento de marina retirado ahora no tengo tiempo para pequeñeces me replicó con brusquedad y en seguida con una sonrisa perdone usted mi grosería estaba reflexionando y usted cortó el hilo de mis ideas pero quién sabe si ha sido mejor quiere decir que usted no podía darse cuenta de que era un sargento de marina no ya lo creo pues conocerlo era más fácil de lo que es ahora para mí explicar cómo lo conocí si a usted le pidieran que explicara por qué dos y dos son cuatro le sería algo difícil dar la explicación y sin embargo usted está seguro del hecho desde aquí alcancé a ver que el hombre que pasaba por la otra acera tenía tatuada un ancla en el reverso de la mano eso olía a amar pero tenía aspecto militar y usaba patillas soldado de marina luego se le notaba cierta conciencia de su importancia y maneras de comando se fijaría usted en su modo de erguir la cabeza y de llevar el bastón por último era hombre de edad de aspecto respetable y tranquilo un conjunto de circunstancias en fin me hizo comprender que había sido sargento maravilloso lo más sencillo replicó holmes pero en la expresión de sus ojos vi que mi admiración y sorpresa le complacían luego prosiguió acabo de decir a usted que ya no hay criminales pues bien parece que me equivocaba mire usted y arrojó sobre la mesa la carta que el mandadero le había traído ¿qué? exclamé al leer las primeras líneas de la carta esto es horrible parece salir de lo común observó él tranquilamente ¿quiere usted leérmelo en voz alta? esta es la carta que yo leí en alta voz como me lo pedía mi querido señor sherlock holmes durante la noche ha ocurrido un feo suceso en el número tres de la calle de loriston en frente de la avenida brixton el vigilante de facción vio luz en la casa a eso de las dos de la mañana y como sabía que estaba desocupada sospechó que hubiera algo extraño encontró abierta la puerta en la primera habitación que está enteramente vacía encontró el cadáver de un caballero bien vestido en sus bolsillos se encontraron tarjetas con este nombre enoj jay drever cleveland ohio estados unidos no había sido robado ni se ha encontrado nada que indique cómo fue muerto en el cuarto hay sangre pero el cadáver no presenta ninguna herida nosotros no hemos podido todavía adivinar cómo pudo el hombre entrar en la casa y el asunto entero es un enigma si usted puede ir a cualquier hora antes de las doce allá me encontrará usted todo lo he dejado instatucuo hasta que usted me diga si va o no si no puede usted ir yo le enviaré más pormenores y le estimaré como una prueba de gran amabilidad me favorezca con su opinión sinceramente suyo tobías gregson gregson es el más vivo de todos los detectives de scotland yard observó mi amigo él y lestrade son la excepción en ese grupo inservible ambos son tenaces y activos pero llenos de prejuicios demasiado llenos y luego se hacen mutuamente la guerra tienen celos el uno del otro lo mismo que si fueran dos mujeres hermosas si ambos intervienen en este asunto vamos á reirnos mucho a mí me asombraba la calma con que holmes tomaba el asunto pero no hay un momento que perder exclamé quiere usted que haga llamar un carruaje todavía no estoy seguro de si iré o no soy el más incurable de los perezosos quiero decir cuando la pereza me acomete porque si no también puedo mostrarme activo cómo pero si esta es justamente la oportunidad que esperaba con toda ansiedad querido amigo qué tengo yo que hacer en este asunto supongamos que lo ponga todo en claro entonces esté usted seguro gregson lestrade y compañía serán quienes beneficien el resultado este es el inconveniente de no ser personaje oficial pero gregson le suplica a usted que le ayude sí sabe que soy superior a él y a mí me lo dice sin inconveniente pero antes de decírselo a una tercera persona se cortaría la lengua sin embargo podríamos ir por allá á echar una ojeada investigaré según mi método y aunque no sea más que para reírme de ellos vale la pena de verlos en funciones vamos se puso su sobre todo y luego se hirió de tal manera que comprendí que tras de su acceso de apatía lo había acometido uno de gran energía tome usted su sombrero me dijo usted quiere que yo también vaya sí a no ser que tenga usted otra cosa que hacer un minuto después el coche en que íbamos corría furiosamente en dirección de la avenida brixton la mañana estaba nublada y había mucha niebla de los techos pendía un velo de color mugriento que parecía el reflejo del lodo de las calles mi compañero estaba muy contento charlaba de violines de cremona y de la diferencia que había entre un extradivarius y una mati yo me callaba pues el tiempo nublado y el triste asunto que motivaba nuestra excursión deprimía mi ánimo no parece que usted pensara mucho en el asunto le dije por último interrumpiendo sus disquisiciones musicales todavía no tengo datos me contestó es un error capital teorizar antes de poseer todas las pruebas porque eso extravía el criterio pronto va usted a tener los datos le dije señalando con el dedo esta es la avenida brixton y aquella es la casa si no me equivoco esa es pare cochero pare todavía estábamos á unas cien yardas de la casa pero holmes insistió en que bajáramos y desde allí seguimos á pie la casa número 3 de la calle la casa número 3 de la calle loriston tenía un triste y feísimo aspecto era una de cuatro que quedaban un poco atrás de la línea de las otras dos estaban ocupadas y dos vacías sus tres ventanas cerradas y melancólicas parecían expresar la desolación y la pena aquí y allá un cartón con el letrero se alquilo se alquila cubría como una catarata los desnudos vidrios un jardincito que sólo contenía algunos grupos de enfermizas plantas separaba cada una de las cuatro casas de la calle un amarillento camino consistente al parecer en una mezcla de arena y pedregullo atravesaba el jardín desde la calle hasta la puerta todo estaba empapado por la lluvia caída durante la noche rodeaba el jardín una pared de ladrillos por cuya parte superior corría una defensa de hierro contra esa pared encontramos recostado á un fornido vigilante en torno del cual algunos curiosos estiraban el cuello y abrían los ojos con la vana esperanza de percibir algún vestigio de lo que ocurría dentro de la casa yo me había imaginado que yerlock holmes se apresuraría a entrar para entregarse enseguida al estudio del misterio pero luego vi que nada estaba más lejos de su intención con una indiferencia que dadas las circunstancias me parecía tocar los límites de la afectación se puso a observar el pavimento mirándolo con inexpresivos ojos y después a mirar el firmamento y las casas de al lado y la barra de hierro que corría por lo alto de la pared terminado su examen echó a andar lentamente por el camino o mejor dicho por el borde de césped que se extendía a uno de los lados sin quitar los ojos del suelo dos veces se detuvo y en una de ellas le vi sonreírse y le oí murmurar una exclamación de satisfacción en el suelo mojado y blando se veían muchos rastros de pisadas pero como los agentes de policía habían pasado y repasado en ambas direcciones yo no podía imaginarme de qué manera conseguía mi compañero descubrir algo en medio de esa confusión sin embargo la convicción que había llegado a tener de la rapidez de sus facultades perceptivas hicieron que no me quedara duda de que allí donde yo no veía nada él descubría muchas cosas en la puerta de la casa nos salió al encuentro un hombre alto pálido y muy rubio que tenía en la mano un libro de apuntes al ver a mi compañero se precipitó hacia él y le estrechó las manos con efusión ha sido usted muy amable en venir le dijo todo lo he dejado intacto hasta que llegase usted con excepción de esto le contestó mi amigo señalando el caminito ni una manada de búfalos habría hecho tanto estrago pero no me cabe duda gregson de que si usted lo ha permitido es porque antes había llegado a alguna conclusión tengo tanto que hacer dentro de la casa dijo el detective evasivamente mi colega lestrade está aquí y yo confiaba en que él se ocuparía de esto holmes me dirigió una rápida mirada y alzó con ironía las cejas con dos hombres como usted y lestrade en el terreno le replicó a un tercero no le queda mucho que hacer gregson se frotó las manos con satisfacción creo que hemos hecho cuanto podía hacerse contestó pero el caso es muy raro y lo he llamado a usted porque conozco su afición a estas cosas usted vino en carruaje le preguntó holmes no señor ni lestrade tampoco no señor pues entonces vamos a ver el cuarto y con esta inconsecuente observación entró en la casa seguido por gregson en cuyas facciones se retrataba el asombro un corto pasadizo entablado y lleno de polvo conducía a la cocina y a la despensa a la izquierda había una puerta y otra a la derecha era evidente que la primera había estado cerrada durante algunas semanas la otra era la del comedor es decir la habitación donde había ocurrido el misterioso crimen holmes penetró en él y yo le seguí con el corazón oprimido por ese irresistible sentimiento que la muerte inspira el cuarto era espacioso cuadrado y parecía mucho más grande por la falta de muebles un vulgar papel floreado adornaba las paredes pero la humedad lo había manchado en algunas partes y en otras los pedazos colgaban dejando ver la amarillenta costra de yeso en frente de la puerta había una presuntuosa chimenea imitación de mármol y pegado en uno de los extremos de esta un cabo de vela de cera roja los desnudos vidrios de la ventana estaban tan sucios que la luz que entraba por ella era escasa e incierta y daba a todo un tinte gris más intenso a causa de la pesada capa de polvo que cubría la habitación entera todos esos pormenores los observé después por el momento mi atención se concentraba únicamente en el cuerpo rígido y quieto que yacía en el suelo fijos en el techo los incoloros ojos el cadáver era el de un hombre de cuarenta y tres a cuarenta y cuatro años de mediana estatura ancho de espaldas cabellos espesos y rizados barba corta y dura estaba vestido con un saco y un chaleco de gruesa tela pantalón claro y cuello y puños inmaculados a su lado en el suelo había sido puesto su sombrero de pelo perfectamente peinado y cepillado tenía los puños apretados y los brazos abiertos mientras las piernas contraídas parecían indicar que la lucha con la muerte había sido reñida el rígido rostro tenía una expresión de horror y hasta diría que de odio tan intenso como nunca lo había visto en humanas facciones esa maligna y terrible contorsión la frente deprimida la nariz chata y las prominentes mandíbulas daban al muerto una apariencia simiesca más notable aún por la postura en que se hallaba durante mi vida he visto la muerte en muchas formas pero nunca me ha parecido más horrorosa que ese día en aquella oscura y triste habitación situada en una de las principales arterias suburbanas de Londres lestrade nos esperaba en la puerta y nos saludó amablemente a holmes y a mí este caso hará ruido señor fue su primera observación deja atrás a todos los que he visto en mi vida y yo no soy ya ningún pollo no hay indicios le preguntó greggson ninguno contestó de mal humor lestrade sherlock holmes se acercó al cadáver y arrodillándose lo examinó atentamente están ustedes seguros de que no tiene ninguna herida preguntó señalando numerosas gotas y manchas de sangre en el suelo seguros exclamaron los dos detectives por consiguiente esta sangre pertenece a otra persona probablemente al asesino si asesinato ha habido esto me recuerda las circunstancias de la muerte de van jansen en utrecht en el año 34 se acuerda usted del caso greggson no señor léalo usted pues realmente le conviene conocerlo nada hay nuevo debajo del sol todo lo que se hace hoy ha sido hecho antes y mientras hablaba sus largos dedos iban de aquí para allí y por todas partes tocando oprimiendo desabotonando examinando y en sus ojos aparecía la misma expresión de vaciedad que yo les había notado otras veces el examen era tan precipitado que costaba trabajo fijarse en su extrema minuciosidad lo último que holmes hizo fue apartar los labios del muerto y mirar las suelas de los botines no ha sido movido de la posición en que se encontró preguntó después nada más que lo necesario para examinarlo nosotros ahora pueden llevárselo al mortuorio dijo holmes todo lo que había que verse se lo hemos visto ya greggson tenía á la mano un vigilante y cuatro cargadores los llamó y el cadáver fue llevado afuera pero en el momento de levantarlo cayó y rodó por el suelo un anillo de oro Lestrade lo recogió y lo miró con ojos triunfantes aquí ha habido una mujer exclamó Lestrade es un aro de matrimonio de mujer y poniéndolo en la palma de su mano nos lo enseñó los tres nos acercamos a ver no cabía duda de que aquella ruedecita de oro había adornado el dedo de una novia esto complica la cuestión dijo greggson y sabe el cielo si ya estaba complicada está usted seguro de que no la simplifica le preguntó holmes nada ganamos con mirar tanto el anillo que ha encontrado usted en los bolsillos allí está todo contestó greggson señalando un montón de objetos en uno de los primeros escalones un reloj de oro número noventisiete mil ciento sesenta y tres del fabricante barrand de londres cadena de oro clase alberto muy pesada y sólida anillo de oro con divisa amazónica prendedor de oro una cabeza de bulldog con ojos de rubí cartera de cuero de rusia que contiene tarjetas de henoch j drever de cleveland nombre que corresponde con las iniciales e j d con que está marcada la ropa interior no tenia portamonedas el dinero que llevaba suelto suma treinta y siete pesos veinte centavos una edicion de bolsillo del decameron de bocaccio con el nombre de joseph stangerson escrito en el frontispicio dos cartas una dirigida a e j drever y la otra a joseph stangerson a qué dirección al american exchange strand para que las guarden hasta que vayan a reclamarlas ambas son de la compañía de navegación guión y se refieren a las salidas de sus vapores de liverpool se ve claro que el desventurado estaba en vísperas de volver a nueva york ha hecho vd averiguaciones respecto a ese stangerson en el acto señor contestó gregson he mandado avisos a todos los diarios y uno de mis hombres ha ido al american exchange pero todavía no ha vuelto ha telegrafiado vd a cleveland esta mañana cómo ha redactado vd sus preguntas doy los detalles del hecho y digo que agradeceríamos cualquier dato que se nos proporcionara no ha pedido vd informaciones sobre algún punto que le pareciera esencial he preguntado quién es stangerson nada más no hay circunstancia alguna de que parezca depender especialmente el caso va vd a telegrafiar otra vez ya le he dicho a usted cuanto tenía que decirle concluyó gregson en tono ofendido jerlock holmes hizo un gesto y parecía que iba a hacer alguna observación cuando el stray que se había quedado en el cuarto mientras nosotros teníamos esta conversación en el vestíbulo apareció en la escena restregándose las manos de manera pomposa y que denotaba gran satisfacción señor gregson le dijo acabo de hacer un descubrimiento de la mayor importancia y que habría pasado inadvertido a no ser por el minucioso examen que me puse a hacer en las paredes cuando ustedes salieron los ojos del hombrecito echaban chispas se hallaba evidentemente en un estado de contenido orgullo por haber ganado un punto a su colega vengan ustedes continuó corriendo al cuarto cuya atmósfera era más respirable desde que se habían llevado el cadáver y ahora párense aquí raspó un fósforo en la suela de su botín y luego lo acercó a la pared miren exclamó con acento de victoria ya he dicho que el papel se había desprendido de la pared en algunos sitios en ese rincón faltaba un gran pedazo la grosera capa de yeso aparecía desnuda en medio de ese espacio estaba escrita con sangre esta palabra rache qué dicen ustedes de eso gritó el detective con el ademán del dueño de un animal raro que lo exhibe en público nadie lo había visto porque estaba en el rincón más obscuro del cuarto y a ninguno se le ocurrió mirar en esa dirección el asesino o la asesina ha escrito eso con su propia sangre miren el rastro que ha dejado al correr hasta el suelo por lo pronto tenemos que excluir la idea del suicidio por qué habrá escrito la palabra en aquel rincón y no en otro yo voy a decírselo a ustedes fíjense en el cabo de vela que está pegado en la chimenea en el momento del crimen estaba encendido y este rincón debía ser por consiguiente el más claro y no el más obscuro y qué hemos avanzado ahora que usted ha descubierto eso le preguntó greggson con acento despreciativo qué hemos avanzado cómo hemos avanzado que la persona que escribió eso iba a poner el nombre femenino de rachel pero no pudo concluir porque algo se lo impidió recuerden ustedes mis palabras cuando se aclare el asunto se verá que una mujer llamada rachel estaba mezclada en él usted puede reírse si quiere señor sherlock holmes usted será muy inteligente y vivo pero el perro más viejo resulta al fin y al cabo ser el mejor pido a ustedes mil perdones le contestó mi compañero que con una risotada repentina y estrepitosa había hecho encolerizar al hombrecito reconozco que usted ha sido el primero en hacer el descubrimiento y debo reconocer también que esas letras parecen en realidad haber sido escritas por el otro participante en el misterio de anoche todavía no había tenido tiempo de examinar el cuarto pero con el permiso de usted lo voy a hacer ahora diciendo esto sacó del bolsillo una luna de aumento redonda y de gran tamaño y una cinta de medir y provisto de esos instrumentos recorrió silenciosamente la habitación unas veces deteniéndose otras arrodillándose y hasta echándose largo a largo la cara pegada contra el suelo tan embebido estaba en su ocupación que parecía haber olvidado nuestra presencia pues no cesaba de hablar entre dientes conversando consigo mismo en el fuego nutrido de las exclamaciones murmullos silbidos y gritos ahogados que sugerían aliento y confianza yo lo contemplaba y no podía dejar de pensar en que se parecía al perro de sangre pura y bien ejercitado en la caza cuando se halla en plena persecución de la presa y va y viene olfateando con vehemencia hasta dar con el rastro más de 20 minutos duró su investigación midió con el mayor cuidado y exactitud la distancia que había entre unas señales que yo no alcanzaba a ver a ratos daba golpes en las paredes sin que yo adivinara para qué recogió del suelo en un rincón un montoncito de polvo gris y lo puso en un sobre que se guardó por último examinó con su lente la palabra escrita en la pared pasando de una letra a otra con la más minuciosa exactitud hecho esto pareció estar ya satisfecho pues volvió a guardarse en el bolsillo la medida y el anteojo se dice que el genio tiene infinita capacidad para hacer olvidar cualquier dolor observó hablando por fin en alta voz y sonriéndose la definición es mala pero puede aplicarse a la labor del detective gregson y lestrade habían seguido las maniobras de su colega de aficion llenos de curiosidad y de contenida cólera era evidente que ni uno ni otro se daban cuenta de este hecho en que yo me habia fijado desde el principio todos los actos de sherlock holmes hasta los más pequeños se dirigían a algún fin definido y práctico y qué opina usted señor le preguntaron ambos observó mi amigo ustedes van por tan buen camino que sería una lástima si alguien interviniera en la pesquisa en sus palabras había un tinte de sarcasmo si ustedes quieren indicarme cuál es el curso de sus investigaciones tendré mucho gusto en ayudarles mientras tanto desearía hablar con el vigilante que descubrió el cadáver pueden ustedes darme su nombre y dirección lestrade abrió su libro de apuntes john rance dijo hoy está franco lo encontrarán ustedes en el de andley's kerb cerca del parque kensington holmes apuntó la dirección vamos doctor me dijo tenemos que ir en su busca y luego volviéndose a los dos detectives voy á decirles á ustedes algo que puede serles útil ha habido homicidio y el matador es un hombre éste mide más de seis pies de alto está en la flor de la edad sus pies son pequeños para su estatura anoche tenía puesto un calzado fuerte y de punta ancha y fumaba un cigarro trichinópolis él y su víctima vinieron hasta aquí en un carruaje tirado por un caballo y éste tenía tres cerraduras viejas y una nueva en la pata delantera derecha es muy probable que el asesino tenga buenos colores en la cara usa las uñas de la mano derecha muy largas estos datos no son muchos pero pueden servirles á ustedes lestrade y gregson se miraron mutuamente y sonrieron con incredulidad si ha habido asesinato por qué medio ha sido ejecutado éste preguntó el primero veneno contestó lacónicamente sherlock holmes y echó á andar cuando ya estaba en la puerta se volvió y una palabra más lestrade agregó rache es venganza en alemán de modo que no debe usted perder tiempo en buscar á la señorita rachel y después de lanzar esta flecha de parto salió de la casa dejando á sus dos rivales con la boca abierta fin del capítulo tercero